Por acá señores, ¿quién acabo de encontrar a Verónica Saltos y Andrea Bucarán en un mismo lugar? No, 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 no mi amor, no me, no. Pero si te reconciliaste con la fucsia, pues... No, mi interés, no. Acerca de Verónica nuevamente, hace mucho tiempo que no se le veía. Bebé, ¿de quién hablas? Para mí no existe, mi amor. Así de fuerte y explosivo fue el encuentro entre Verónica Saltos y Andrea Bucarán. ¿Quiénes se han dicho de todo en redes sociales? Recordemos que hace poco Andrea habló de la reconciliación de la fucsia y Verónica Saltos. Hay que perdonar para sanar uno. Pero no hay que volver a ser amigo de aquellas personas que denigran a tus hijos y que denigran a tu esposo y que dañan tu hogar porque eres hija de Dios. Por ende, si eres hija de Dios, valores la vida y conoces el camino del Señor. Es verdad, no peleas, no insultas, no tienes acciones para dañar a nadie. Pero hay situaciones que no se pueden arreglar. En pleno evento, captamos a ambas y quisimos realizar el tiqui 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 de la reconciliación. Pero así fueron las reacciones de Verónica Saltos y Andrea Bucarán tras tremendo encuentro. Por acá, señores, ¿quién acabó de encontrar a Verónica Saltos y a Andrea Bucarán en un mismo lugar? No, 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 mi amor, no, no. Pero si te reconciliaste con la fucsia, pues... No, mi interés, no. Andrea, por acá, ¿estás cerca de Verónica nuevamente? Hace mucho tiempo que no se le veía. Bebé, ¿de quién hablas? Para mí no existe, mi amor. ¿Pero podrían darse una reconciliación? Jamás, bebé. Jamás me llevaría con alguien que amenace a mis hijos, hable de mis hijos. Mis hijos son sagrados y yo soy el lugar seguro para mis pequeñas. No, bebé, no me la nombres porque no me interesa. ¿Esa reacción de Verónica hacia ti te hizo como que el feo, que estando acá al lado? Bebé, ella siempre tiene reacciones para Andreina Bravo, para Caramelo, para toda la gente grande, reacciones así, así. Esa es la frustración. Verónica, ¿por qué esa reacción cuando te pregunté de Andrea que la tenías al lado? Yo siempre te he dicho, a mí nunca me preguntes por esa persona. Me han llamado 100 veces y yo les he dicho que a mí no me interesa hablar de ella. Pero aquí por primera vez están juntas a un evento, ella al lado tuyo. Qué lindo, estoy súper ocupada, amigo, yo te lo juro. Tú sabes que yo siempre te doy las notas, pero necesito que las chicas se vistan. En este caso ella dice que no haría ni una reconciliación contigo ni te perdonaría porque te habías metido con su hija. No me interesa, no me interesa, no me interesa lo que hable, lo que deje de decir, no me interesa. Para mí es un cero a la izquierda lo que tú me estás preguntando. Simplemente no me interesa hablar del tema, punto. Pregúntame la reconciliación de una ex amiga mía. Mira, Andrea está allá, pero podrías... Amigo, te lo juro. Pero mira, ahí está Andrea Bucala. Por favor, es en serio. Si te reconciliaste con la fucsia, ¿por qué no se da con Andrea? Nunca más te vuelvo a dar nota, en serio. Aquí está al menos de un metro de Verónica. Mi amor, yo siempre te voy a dar notas porque soy agradecida, cosa que muchos no saben esa palabra. Eso ella quiere, quiere robar cámaras. Anda, amigo, te lo juro, te lo juro que no te vuelvo a dar ni una nota más. Pero queremos ser el tiquitiquelo. Yo puedo ser muy profesional, muy todo, muy todo lo que tú quieras, pero ya, por favor, en serio. Andrea dice que tú quieres robar cámaras. Estoy enamorada de Eduardo Andrade, es que puedo hacer... Porque se hagan las pases con Verónica, ya que está muy el tiquitiquelo y la reconciliaste. Amigo, tú te fuiste de paz, 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 paz. ¿Quieres cámaras, quieres tú cámaras, Andrea? Porque dice eso, Verónica. Bebé, ¿quién lo dice? Verónica. No la conozco. ¿No harías las pases entonces con ella? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, la chica que llegó en taxi. Oh, taxi, este es el taxi. No, mi amor, yo llego en carro y ella a pata.